Hola gente de YouTube y bienvenidos a mi canal Como podéis ver en el título de hoy Hoy traigo otro vídeo De las famosas cartas de Final Fantasy Trading Card Game Pues bueno Como podéis ver Ya me hice con las cartas de Noctis No han sido fáciles de conseguir Porque la verdad es que me han costado 10 euros cada una Y me costó mucho encontrarlas Por no decir que fui muy pesada en buscar Y en que me ayudasen a buscar hasta que di con ellas Pero Katy Dijisteis que no saltarías a vídeos Para que te tocase Noctis y podamos ver tu reacción Si Pero es que tengo muy mala suerte Y los sobres son muy caros Pero Katy Nos prometisteis más vídeos del Trading Card Game Si Pero repito Los sobres son muy caros Y cuando quieres una carta Considero que es mejor Ir a la carta que quieres directamente Y comprarla por separado Antes que gastar tanto dinero en sobres Cuando solo buscas una carta ¿Y ahora te enteras, Katy? De que puedes comprar las cartas Solas Por internet No Pero esperaba que algún día Me tocase la buena suerte De que me tocase solita Y no tuviese que haber pagado 20 pavos Como padre Bueno Katy Ahora que pides la carta ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a grabar más vídeos de Trading Card Game o qué? Pues a eso estoy Este vídeo no acaba aquí En este vídeo voy a abrir Dos sobres Y bueno Vamos a abrir estos dos sobres Que son los dos sobres que he podido encontrar No quedaban más Así que Pues nada Mi hermana me interrumpa Pues sí En este vídeo Las motos suenan Los perros ladran La puerta suena Y la gente habla Y así No se puede grabar Y por esa razón No hay más vídeos en este canal Porque se hace muy difícil Bueno Pues vamos a ello Vamos a abrir estos dos sobres Que son del Opus 7 Y aquí puede tocar Noctis Porque Noctis es del Opus 7 Así que ojalá me tocase otro Noctis Aunque bueno Ya podemos estar tranquilos De que Noctis ya la tengo ¿No? Yo no lo estoy Vosotros no estáis Porque yo lo estoy Pues nada Vamos a empezar Vamos a empezar Con el primer sobre vídeo Que vamos a intentar No romperlo mucho Porque no es lightning O sea Si no es lightning No pasa nada Sabéis La que odio es lightning Los demás Pobesitos No los quiero romper Los quiero tener de recuerdo Pues este vídeo Va a ser grabado Así como los anteriores Que Que al final Me lo he tenido que cargar Que Yo miré la carta Y os enseñaré la foto directamente ¿Vale? Vale La primera carta Que me ha tocado Es Mimo Delantero Soldado Tómalo Luego Rem Clase 0 Delantero Mago Negro Soldado Apoyo ¿Por qué? Nievita Ay Nievita Esto me recuerda A Marina Pues nada Shiba De Delantero Del Final Fantasy Wolf Que no me acuerdo Cómo se dice Shiba Es muy malo Bueno Tengo las tres Y razón de que Tengo que enseñar Luego me ha tocado Flan Ya me tocó otra vez Monstruo Flan Especial Trankret Tankret Lo he dicho bien Tankret Pictolija Pictolica Pfff Pic Pic Lógica Ahora lo he dicho bien Por fin Qué chungo No se iba a decir esto Del Final Fantasy 14 Delantero Totema Del séptimo Enmanecer Me gusta Boom Cómo no O sea Eso también es Típico en este canal Monstruo Boom Especial Y la delantera Cóndor Monstruo Ave Del 10 Wow Oye Es guapa Me gusta Ransa Delop FFT Caballero Delantero Oh Fang De Final Fantasy 13 Aquí en esta La foto se vea bien bonita Delantero Castigador Mago Temporal Delantero Soldado Asmoday Uff También difícil de pronunciar Asmoday Delantero Los cuatro generales Del FFL Yo ya os lo leo Porque No me sé todos los finals Aunque aquí parezca que sí No Pues nada Vamos al último sobre Que nos queda Este Este vídeo se va a hacer corto Tito la verdad Pero bueno Es lo que hay Son los sobres Que me he podido encontrar Así que Vamos a ver Si en este Nos toca Mejor suerte Porque considero Que en el anterior No es Pero Katy Que es que La suerte para ti Es que te toques un antes Pues sí La verdad es que sí Vamos a ello A ver La carta que me ha tocado Es Delantero Soldado Del 5 Gladiador Señor Místico Del 5 Delantero Soldado Estoy cansada De ver Monigotes De estos Ninja Del 5 Delantero Soldado Guiamante Apoyo Soldado Vale Este sobre No pinta bien Oh Un Tidus Chibi Delantero Guardián De Pict Logica 10 Jules Del 13 ¿Por qué Del 13? Menos mal Que no me toca el aire Apoyo Oráculo Infritito He metido un aire Donde lo toca Infritito Del Wolf Delantero Infrit Vale La La full Me ha tocado Rain Del Wolf Delantero Custodio De Mirages Que bonita Aunque la Chibi Se ve más En brillante Que la otra Es bonita Noel Mira oye Esta no Vale Noel Delantero Castillador Del 13 Bárbara Del FFL Delantero Draconarius Draconarius Aigis De FFL Guerrero de la Luz Delantero Y la última Tilica FF CC Delantero Especialista De Cristal Como podéis ver No me ha tocado Suerte No me ha tocado Ninguna carta buena Me ha tocado Final Fantasy 13 Monigotes Así que Y bueno gente Youtube Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os guste Si os gustan Estos vídeos Abriendo sobres De Final Fantasy Hacedmelo saber Con un comentario Ahí abajo Y una manita arriba Y bueno Yo intentaré Traeros Más sobres Buscadlos Con muchas más fuerzas Si eso es lo que deseáis Pero yo ya estoy tranquila Porque yo ya tengo La carta de Noctis Así que Ya estoy en paz Pues nada Eso ha sido todo Por el día de hoy Así que Nos vemos En los siguientes vídeos Bye Bye